Música Bueno, hoy es día 14 de diciembre Aquí estamos en la escuela técnica hermano Indefonso Hoy ya cerramos las actividades con los muchachos de este primer momento del año Bueno, y lo celebramos con el parrandón navideño Aquí tenemos en la cancha los muchachos, la mayoría Ahorita van a ir llegando el resto Para celebrar un poquito la Navidad que ya se acerca Bueno, espero entonces que este video les guste un poquito el ambiente que vamos a vivir y a descubrir un poquito en esta fiesta pues también la presencia de Jesús en nuestra vida Bueno, pues a disfrutar de este parrandón navideño ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!